Violento accidente de tránsito anoche en el camino Raúl Alfonsín, que es la ruta que vincula kilómetro 5 con kilómetro 8, ya avanzada la noche, lloviendo, carpeta asfáltica mojada, un vehículo aparentemente fue identificado como un vento, que a toda velocidad iba sobrepasando vehículos, sin importar la integridad de aquellos que iban conduciendo en uno y otro sentido. Y esto provocó una mala maniobra y un choque frontal, donde quedaron como saldo varios heridos. Intervinieron varias ambulancias, defensa civil y también la policía. Un herido de gravedad. Continuamos unos metros por el camino Raúl Alfonsín y estamos exactamente en el lugar donde se produjo el accidente anoche, alrededor de las 20, cuando según declaraciones de testigos en distintos portales locales, venía un fluens a mucha velocidad, haciendo maniobras incorrectas que no se detuvo, provocó esta colisión entre un Renault 9 y un Celta. El saldo de esto fue grave. Personas con lesiones de consideración y de gravedad. Incluso uno de los ocupantes de los vehículos está en coma. Es por eso que volvemos a las recomendaciones de siempre. Calzada resbaladiza, lluvia, hay que respetar la velocidad, hay que respetar la distancia con el otro vehículo. Si uno está apurado, lo que tiene que hacer es, de todos modos, llegar tarde. Es mucho más fácil llegar tarde que no llegar. Porque la imprudencia, según declaran los testigos de este fluens, hizo que se provocara esta colisión. Estamos haciendo referencia a cinco personas heridas y una de máxima gravedad. Mientras hacemos este informe, ustedes mismos escucharán el sonido de la alta velocidad de los camiones, de las camionetas, y de cualquier vehículo que por acá pasa. Por supuesto, es un camino absolutamente peligroso por varios tramos, por varios cientos de metros. Y fíjense, en este caso, estamos viendo esta loma que está con aceite porque, como no está señalizada, más de un vehículo la ha atropellado y seguramente también ha tenido el perjuicio de tener algún accidente o algún daño en su vehículo. Los mismos conductores tampoco tienen precaución. En este caso no está la calzada resbaladiza como sucedió anoche después de la lluvia. De todos modos, el que maneja tanto camiones, porque hay mucho tránsito pesado por la zona, camionetas o hasta incluso motocicletas, no tienen conciencia de la velocidad y de respetar al que va delante o atrás. En la zona, por supuesto, que estuvo presente la unidad de rescate de bomberos, la policía y distintas ambulancias que fueron trasladando a los heridos de acuerdo a la gravedad al orden de importancia. Las imágenes que ustedes ven de lo que pasó anoche son impactantes. Ojalá que esto sirva para que empecemos a tomar conciencia cada vez que estemos frente a un volante.